Hola, somos María Belén Aguirre y Andrés Kirchner y en esta ocasión queremos compartir con ustedes con infinita alegría y emoción un poema de Martín Di Benedetto titulado El Hombre. Que lo disfrutes. El hombre, dos cucharas de té, un hombre está roto. Un hombre descascara el silencio y encuentra debajo la cara del amanecer. Con temor el mar se tuerce hacia el hombre y el hombre camina por las costas invadidas del mar. Los cielos son del hombre, la tierra es del hombre, el horizonte es de Dios porque toda conjunción es divina. Allí donde el odio del hombre y el amor del hombre se encuentran, Dios dibuja la línea perfecta. Tres terrones de azúcar. Un hombre llora. Un hombre es todos los lados del mundo, taza y agua hirviendo. El hombre se inclina para decir las cosas. El hombre cambia el llanto por la risa incomparable. Hemos llegado a la hora exacta en que el hombre roto mira el sol. El hombre que se distrae en que el hombre es propio. Gracias por ver el video